Hoy si vamos a aprender con un nuevo experimento Y juntos vamos a hacer ciencia y entretenimiento Con ciencia en mi mundo, preguntas responderemos Y al final ciencia veremos en la industria que tenemos Hoy si vamos a aprender con un nuevo experimento Y juntos vamos a hacer ciencia y entretenimiento Con ciencia en mi mundo, preguntas responderemos Y al final ciencia veremos en la industria que tenemos Con ciencia en mi mundo Hoy presentamos el APN Mira, va a ganar Tito, va a ganar, va a ganar, va a ganar, va a ganar, si va a ganar Nooo Mira la imagen del goleador mundial Y mira esta en la tele Mira lo que hiciste Nacho Es que nuestro equipo ha quedado ganador, ha quedado ganador Ya, cálmate ya Es que mira, tú no entiendes lo que un jugador de mi equipo dijo Es que ganar campeonatos está en los genes de nuestro equipo Transmitiendo desde Rusia hasta El Salvador Mira, verdad que los genes son algo que tienen los seres vivos Así es Tito, he oído que los genes son los que mantienen las características de plantas, hongos, bacterias Y los seres vivos Para que siempre se parezcan y se encuentran almacenadas en el ADN ¿Y un equipo de fútbol puede tener ADN? No niños, eso lo dicen en broma para decir que ganar es parte de su grandeza Pero por qué no mejor contactamos a... Neymar No, a Neymar no ¿A Messi? No A Nicole A Nicole, ¿por qué? Porque ella tiene el celular para poder hablarles a las personas que nos pueden responder No sea, pregunto Hablando de las personas que nos pueden ayudar ¿Por qué no llamamos a los científicos que vinieron a la expo? Era de la JECTI, ¿verdad? Sí, de JECTI Yo me quedé con el número de uno de ellos Entonces hablemosle a ellos Sí, vamos ¿Ya lo tienes? Ya hay No caes Ya hay Hola, ¿hablamos con los científicos de la JECTI? Sí, ¿con quién hablo? Soy Susanita, él es mi amigo Nacho y mi amigo Tito Ah, sí, a los recuerdos son los niños estudiantes del colegio donde hicimos la exposición el año pasado ¡Sí! Ah, bueno, mucho gusto, ¿y qué puedo servirle? Queremos que nos explique qué son los genes y el ADN, estamos en la casa Ah, pero eso explica con un experimento ¿A dónde está su casa? Eh, le vamos a mandar la dirección por WhatsApp para que pueda venir Ah, perfecto, podemos llegar en esta misma tarde Gracias Adiós Adiós Tito, ¿te acuerdas de la tarea de ciencias? Era sobre la separación de mezclas homogéneas y heterogéneas Oye, amigo, yo creo que ya vinieron los científicos Ve a abrirles Ve a abrirles, ve a abrirles Sí, corre Ya vienen los científicos Y de paso nos pueden explicar sobre la tarea de ciencia Sí, va a ser súper genial Y hoy sí vamos a aprender Y yo, el gran científico Nacho Hola Hola, ¿cómo estás? Hola, Will Para este experimento utilizaremos Fresas, un vaso con agua, un vaso vacío, jabón líquido, alcohol 70, sal, colador, pinza para cejas, cuchara, embudo, plato pequeño, bolsa con cierre fácil Paso 1 Debemos de crear una solución que servirá para la extracción de ADN Para ello necesitaremos colocar dos cucharaditas de jabón líquido en medio vaso con agua Paso 2 Le agregamos media cucharadita de sal Paso 3 Pondremos a enfriar el alcohol en la refrigeradora por unos minutos ¡El alcohol está helando! Paso 4 Colocamos la fresa en la bolsa con cierre fácil Paso 5 Ponemos la solución de extracción del ADN que hemos preparado en el interior de la bolsa Paso 6 Ahora debemos triturar las fresas en la solución con mucho cuidado, pero fuertemente Paso 7 Vamos a filtrar el contenido de la bolsa en este vaso, pasándolo por un colador Debemos de hacerlo con mucho cuidado, apretándolo con la cuchara para sacar todo el extracto triturado Paso 8 Ahora es el gran momento de la extracción del ADN Debemos ir por el alcohol que pusimos en la refrigeradora Paso 9 Y con mucho cuidado deslizamos el alcohol por las paredes del vaso, el cual hay que inclinar levemente para no derramar Y ahora vamos a poder observarlo Y si ustedes lo miran así de cerca Van a ver que se va a empezar a formar una especie de... como una nube ¿Aquí? Con muchas burbujas ¿Se lo miran? Sí Se está formando Se está formando Pues precisamente esa nube con burbujas es el ADN Paso 11 Removemos suavemente con la pinza de cejas Y eso que queda atrapado, esa viscosidad blanquecina Es el ADN de las fresas Que son dos largas cadenas de moléculas Entre las cuales, como peldaños de una escalera O los durmientes de un ferrocarril Va la información de nuestra herencia Chicos, tenemos amigos científicos ¡Bien! 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 Nicole, aquí te traigo el teléfono que nos prestaste ¿En serio? ¿Y tomaron fotos? Sí, mira, aquí estamos con los científicos Y fíjate que hicimos un experimento con Tito y Nacho Donde extrajimos el ADN de una fresa ¿El ADN? Sí, es lo que permite a los seres humanos Mantener características en común Y no solo eso También está en el color de las plantas y las frutas Y en el parecido de las familias Ah, entonces por eso me parezco a mi mamá En lo precioso Ah, sí, Nicole, sí Miren, miren Por fin voy a extraer el ADN De un plátano, una manzana y un manguito ¡Qué bueno! ¿Y eso? También, ahora en adelante me llamo el gran Nacho Watson Nacho Watson Sí, porque la sangre del científico James Watson corre por mis venas Entonces yo seré Bárbara McIntosh Bueno, ahora vamos a ver cómo el ADN es importante en las investigaciones científicas de nuestro país En tu casa y en la escuela En el cielo y en el mar En el trabajo y en las ferias Y en la calle ciencia verás Máquina, biología, química, física La ciencia en todas partes está La ciencia en nuestro día a día Hoy junto a Tito visitamos en salud En donde conocimos a la doctora Vianney Castañeda Que nos explicó la importancia del estudio y la extracción del ADN en nuestro país ¿De qué sirve extraer el ADN? Bueno, tú sabes que el ADN tiene que ver con la identidad genética De los organismos Entonces precisamente para eso sirve Para hacer la caracterización genética de los organismos Que tiene muchas aplicaciones Tanto en el área de salud humana Como en el área agrícola Como también en el área industrial Entonces conocer el ADN Conocer la información genética de un organismo Hoy tiene mucha importancia desde ese punto de vista Aquí tenemos el laboratorio Aquí nosotros trabajamos la extracción de ajenos nucleicos ¿Y qué investigaciones han hecho al extraer el ADN? Tenemos una línea que es la enfermedad de Chagas Entonces estudiamos el ADN del vector de la enfermedad de Chagas Que es de toma de inmediata Que ustedes conocen como la chinchepicuda Pero también estamos estudiando Por otro lado La genética del parásito ¿Vale? Para saber cuáles son sus características Con el fin de mejorar las estrategias de prevención y control de la enfermedad Por otro lado Tenemos otra línea importante Que se está trabajando en genética Que es el cacao Ustedes saben que el cacao Es un cultivo prehispánico Entonces El Salvador todavía tiene Un cacao, un termoplasma muy valioso Pero para proyectarlo a nivel comercial Necesitamos saber su genética ¿Ustedes les gusta el chocolate, verdad? Sí Pues el chocolate precisamente Todos esos sabores que tienen Vienen dependiendo de la genética Del tipo de cacao que se utiliza Cualquier organismo Hoy en día Está sujeto a ser estudiado Con la tecnología de ácidos nucleicos Ya sea por ADN Por ARN Ahora que queramos saber otra cosa del ADN Ya sabemos dónde venir Muchas gracias Y aquí están Gracias Bienvenidos Nos vemos Muchos gustos Adiós Adiós Hasta luego Que estén bien ¿Estás listo? Ahora sabemos todo sobre el ADN Sí, ya resolvimos otras dudas que teníamos Tenemos que contarle a Susanita y Nicole Sí, porque eso está súper interesante Esperamos que ustedes hayan disfrutado este programa Tanto como nosotros En el programa de hoy vimos que es el ADN Y la relación con la herencia de los seres vivos Además, hicimos un experimento junto a los científicos de la JETI Y extrajimos el ADN de las fresas Fue muy interesante Y luego Nacho y yo fuimos a Censalud Donde nos explicaron la relación del ADN con la del cacao Y la prevención del mal de Chagas ¡Ahora te toca a ti! Veo, veo que ves una pregunta Y qué pregunta es la pregunta de hoy Dice así, dice así, dice así Ahora te toca a ti Hoy aprendimos que el ADN está en Literal A Las rocas Literal B El agua envasada O el literal C En los seres vivos Si respondiste literal C En los seres vivos Has ganado una estrella Esperamos nos sintonices en nuestro próximo programa ¡Conciencia en mi mundo! Ya llegamos al final Pero pronto volveremos Nacho, Susanita, Tito, Nicole y vos Ya llegamos al final Y hoy por hoy descansaremos En conciencia y en mi mundo Muy prontito nos veremos Soy Susanita Él es mi amigo Nacho Y él es mi amigo Tito ¡Hola! Lo recuerdo Los estudiantes del colegio Donde fui a hacer un experimento En la exposición el año pasado ¡Sí! Ah, bueno ¿Y en qué puedo servirles, niñas? ¡Acción! Entonces por eso me parezco mi mamá ¡Adelante! ¡Acción! ¿Dónde están? Estamos en la casa ¿Y cómo llego? Le vamos a mandar la dirección por WhatsApp ¿Para qué pueda venir? ¿Qué? Así, Nicole ¡Miren! ¡Yo! ¡Ah! ¡Más! ¡Miren! ¡Miren! ¡Azá! ¡Miren! 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 Gracias por ver el video